¿Qué onda, Dan? ¿Qué onda, Cris? ¿Cómo estás? Vamos a ver una peli que... Ay, ya huele a palomitas. Ya nos está llegando el dolor. Tú sabes que usualmente recomendamos cosas de streaming, ¿verdad? Yo sé, pero... Si hay alguien aquí sin efilio, que vayamos a las salas de cine todas las semanas, porque vamos todas las semanas, somos tú y yo. Exactamente, porque hay cosas que se deben de ver en la gran pantalla y es que hasta poco no te da la nostalgia el olor de palomitas y de repente cosas... Mira, aquí tenemos precisamente un bonito proyector. ¿Está increíble? ¿A poco sabes manejarlo? Claro que sí, tengo mi licencia de manejo y todo, no como las cajas con computadora que tienen ahorita, pero por eso, en esta entrega, hoy les vamos a dar recomendaciones que pueden ver en el streaming, pero que debieron de haber visto en cine y también, ¿por qué no? Cosas que se vienen y que van a poder ver en la gran pantalla en esta entrega de Netflix en Chile. Vamos a ver. Pues estamos en el cine, como ya vieron, como bueno, como ya les dijimos más bien y como ya vieron, y en estas salas se han vivido historias increíbles. Sí, sí, como no. Y yo quiero decirles que... ¿Por qué les quiero decir que esta película la tendrían que haber visto en el cine? Porque creo que es muy importante que en el primer fin de semana del estreno de las películas todas las personas vayamos al cine a apoyar a nuestros directores, a nuestros actores, a nuestras producciones favoritas. Y esta es una película mexicana, también hay que ver cine mexicano y darle oportunidad a producciones tan divertidas como esta. Yo no sé si la viste en el cine. ¿La viste en el cine? Sí, de hecho la vi en cine y tu recomendación es más que bienvenida. A ver, ¿de qué es? Se llama Welcome al Norte. Yo siempre me hago bolas de Welcome al Norte, Welcome to al Norte, Welcome al Norte. Y es una cosa muy gloriosa y muy maravillosa. Es una película mexicana, como ya les dije, y se trata de un señor que vive en una ciudad pequeña de Yucatán, ¿no? Y él trabaja en una empresa de... Es como correos. Como correos, pero no sé si serán los correos oficiales, pero ellos hacen entregas, ¿no? Y este señor está pasándose la bomba, no tiene que hacer gran cosa, flojea a gusto, la vida es muy lenta, pero su señora esposa ya está un poquito harta de ese tipo de vida y ella se quiere ir a la playita. Ella quiere estar en Cancún, en algún otro lado, en una costita, y lo está presione, 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 para que pida su traslado. Y él, pues, como que no sabe qué hacer. Bueno, el chiste es que finalmente accede y hace toda una trampa para que sí le dé su traslado. Y cuando todo parecía que iba muy bien, lo cachan en la mentira y sí le dan un traslado, pero se lo dan a Tijuana. Entonces va manejando desde Yucatán hasta Baja California y se va en su bochito. Y entonces vamos viendo cómo se adapta esta persona del sur, 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 a... bueno, bueno, vamos a llamarle sur, pues, a una ciudad fronteriza, y que no es cualquier ciudad fronteriza, es Tijuana. Todos estos estereotipos que tiene sobre la vida de Tijuana, cómo se los va enfrentando y cómo se da cuenta que hay gente maravillosa en todos lados y que la está pasando bomba en su nueva vida norteña. Es una película de amistad, es una película de mentiras y de por qué no tienes que mentirle a tu pareja. Es una película de nuevos inicios y sobre todo de quitarnos prejuicios y de que sí tenemos un país increíblemente maravilloso y se la recomiendo muchísimo. Está en... también estaba en Stars, en Star Plus, entonces ahorita está en Disney. Está bien divertida, muy bien hecha y debieron de haberla visto en el cine porque es de esas películas que hay que apoyar y que tiene estos paisajes maravillosos de México que por qué no verlos en pantalla grande. Vas a tener que ir a trabajar un poquito lejos de Yucatán, Campeche, a Oaxaca, a México. Te van a mandar a Tijuana. Que allá no hay puros narcos, Lucario. Eso dicen. Bueno, de Welcome to the Norte, ahora vamos a irnos con alguien que salió en una... Ha sido una de las figuras... No revelación porque ya tiene una gran trayectoria, pero ha tenido apariciones muy importantes. Tal vez lo recuerdes porque él es simplemente Ken, Ryan Gosling. Lo conozco, lo conozco. Estás familiarizada con su trabajo, dirían algunos. Y estableció una gran cinta de acción al lado de Emily Blonde. Ay, muy divertida. Sí la vi, sí la vi. Sí la vi en el cine, ¿eh? Palomita para mí. De Fall Guy, nuevamente. Esas son de las películas que, como dirían, nuestros grandes baluartes como... No es casualidad que traiga mi playera de Christopher Nolan. El cual les dice... Usted debe de verla en la pantalla más grande posible, jovencitos. Y The Fall Guy o El Especialista. Es como se le conocía en España y en México era Profesión Peligro. Ah, sí, Profesión Peligro. Basada en una serie de televisión que nadie vio, excepto porque había uno de los actores de esa serie de los 70s. Era bastante conocido, pero por otra serie, El Hombre Nuclear. Y acá hicieron la versión ahora en película, pero David Leitch, que es precisamente el director, le metió mucho énfasis en que vamos a resaltar el trabajo de los extras de acción. De hecho, les recomiendo uno de nuestros episodios donde hablamos con Román Rangel acerca de la seguridad en los foros de grabación. Mencionamos acerca de estas profesiones de alto riesgo, Profesión Peligro. ¿Pero de qué se trata esto? Tenemos a un doble de acción que es interpretado por Ryan Gosling y es el doble de uno de los actores más conocidos, Aaron Taylor-Joy. No, Aaron Taylor-Joy no. Es este... Es hermano de... Ya te iba a decir. De Aina. Sí, por eso afortunadamente tengo este... Aaron Taylor-Joy Johnson, casi latino. El Johnson es lo que se me falló, pero es un actor inmanable, entonces para sus escenas de alta acción necesita que Ryan Gosling lo doble en las secciones de acción. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay un crimen, resulta que van a involucrar a una persona que no debía de estar ahí o que simple y sencillamente está ahí para que sea el chivo expiatorio, porque The Fall Guy es el chivo expiatorio, es la traducción literal de este nombre y de ahí es de donde viene cómo se desarrolla la trama. Tenemos a Ryan Gosling que gracias a que Emily Blunt le echa un grito, le dice... Bueno, ella no. Le dicen que ella le dice ayúdame con mi siguiente película, sé que ya te retiraste después de un accidente, pero te necesitamos. Él es como entra a la acción y dice desde luego que por mi amiga e interés romántico, ¿por qué no? La debo de apoyar. Surgen todos estos tremendos problemas que les mencionaba, pero como él es una persona que sabe cómo librarse de persecuciones, de balaceras, de carreras, de autos, pues resulta que gracias a eso va a tratar de sortear todos estos distintos elementos. ¿Dónde la encuentran? Está en compra y en renta en servicios como Apple TV, está en YouTube. Nuevamente, esta era de las que definitivamente son para verse en sala de cine, nuevamente en la pantalla más grande que puedan porque las explosiones, la acción, hay hasta parodias de películas como de Disney o de Marvel que tú las estás viendo en cuadro y en pantalla y dices no hombre, es que esto es, por esto es por lo que pago mi dinero. ¿Cómo lo hacemos, boss? ¿Verdad? Sí. ¿Holstead? Sí, es holstead. Es terminado. Olvete, nunca lo viste. Ah, pues buenísimo. Y bueno, aprovechando que estamos aquí, a mí me gustaría que me recomendaras una película que tengo que ver que va a ser próximamente en el cine. Ah, pues mira, ¿te acuerdas cómo te dije que conocían a The Fall Guy en España? Como el especialista. El especialista. Pues ahora te voy a hablar de El Aprendiz o The Aprendiz. Ok, esa nunca lo he escuchado. Mira, ¿tú recuerdas a Sebastian Stan? Él interpretó a uno de los personajes de Marvel, el Winter Soldier, el soldado del invierno. Ah, claro, claro, guapetón, guapetón, el muchacho guapetón. Pues ahora, imagínatelo con el cabello rubio, con la piel naranja y hablándote siempre con los gestos así y hablándote que esto es lo mejor de todo el mundo porque vamos a hacer que América sea grande nuevamente. Pero si él no está guapo. Ah, es que él interpreta, efectivamente, Sebastian Stan interpreta a el personaje de Donald Trump. En este, es una película que se batalló muchísimo para que se pudiera estrenar y es muy interesante porque parte del trabajo de investigación que se hizo con el guionista, que ahorita les voy a dar el nombre, precisamente, Alia Brasil la dirige y Gabriel Sherman es quien hizo el trabajo de investigación y al investigar sobre Trump encontró muchos detalles de qué es lo que lo hicieron su transformación para que de una persona que hablaba normal, que tenía comportamientos regulares, heredero de una gran fortuna precisamente de Nueva York por una inmobiliaria, pero se convirtió en el monstruo político o el animal político que todos conocemos. Todo ese proceso de transformación se da y ahí conocemos que precisamente interpretado por Jeremy Strong que hace a Roy Cohen es un abogado y este abogado es el que le empieza a dar tips a Donald Trump, a un joven Donald Trump de cómo aunque pierda declare que ganó y que todo lo demás es percepción y cómo puede cambiar esta percepción. Y lo hizo muy bien, lo ha hecho muy bien con todo y que lo odiemos lo ha hecho muy bien porque es quien es. Exactamente. Odiado o amado pero es quien es. Entonces este estreno afortunadamente porque parte de los contratos y de eso les puedo platicar estaba la condición de que para que se estrenaran el resto del mundo primero se tenía que estrenar en Estados Unidos, tuvo presencia en Teluride, estuvo en Cannes por ejemplo también y afortunadamente como se estrenó en Estados Unidos gracias a eso nos llega a las salas de cine aquí en México este fin de semana para que por ahí del 24 se echen una vueltecita en la perendiz y la van a poder ver en su complejo de cine más cercano como aquí en Cinemas WTC. Ay Chris, perdón por llegar tarde, ¿cómo estás? Ay pues bien pero con mucha flojera ya con un poquito de hambre pero con ganas de ver una peli. Pero me da flojar ir hasta allá hasta la taquilla para ver qué oye ¿qué dice esto? Descarga nuestra app. Ah, sí es cierto de hecho yo tengo la aplicación. Yo no, fíjate. Podemos consultar la cartelera desde aquí y veamos ¿cuál se te antoja ver? Fíjate que no he visto Robot Salvaje. Ah mira, hay una función en aproximadamente 15 minutitos nos da tiempo de que vayamos por la botana y de ahí nos vamos a la función. Ay, me encanta. Y me encanta esta ubicación. Pues esta recomendación que les quiero dar es de las películas que tenemos que ver más seguido en el cine. ¿Y de qué tipo de películas hablo? De las comedias románticas. Fíjense que me he dado cuenta que las comedias románticas ya van directamente a plataformas. La mayoría, sí. Y necesitamos ver más comedias románticas en pantalla grande. Esta fue, yo creo que la última que vi en el cine y me encantó. Tengo que decir que fue una función en donde estoy casi segura que las únicas mujeres de la sala éramos mi amiga y yo y las únicas personas heterosexuales que habíamos en la sala éramos mi amiga y yo. porque se trata de una película romántica que es comedia de, pues, entre dos muchachones. Dos muchachones. Es muy divertida. Se llama Bros. Y es una comedia romántica con todas las de la ley porque es ligera, tiene, obviamente, hay como su parte melodramática de la comedia romántica, ¿no? Hay romance, hay buenos amigos, hay gente que ayuda a que la relación se lleve a buen término o no. y hay personajes bastante interesantes, ¿no? El protagonista es un chavo que tiene un podcast muy famoso y que le acaban de dar la dirección del primer museo LGBT Q+, del mundo, de hecho, que está en Nueva York y este chavo pues tiene sus peculiaridades, entre ellas que nunca ha tenido una relación de pareja formal, él se la pasa, pues, digamos que muy bien casualmente y vamos a ver que conoce a un muchachón que él siente que está fuera de su alcance, ¿no? Y que es un estereotipo del gimnasio, muy guapo, muy galán y muy a pesar de los dos empiezan a acercarse y a tener una relación muy linda, pero pues siempre hay ahí impedimentos como nuestro historial, nuestros miedos, que esto es súper real a todas las personas nos ha pasado, pero está, digamos que está salpicadita la película de chistes de la comunidad LGBT y de chistes de cómo pues ahora vivimos con personas de la diversidad que son nuestros mejores amigos, nuestros compadres, hay por ahí de repente así como un chiste que está él con sus mejores amigos que son una pareja heterosexual con sus hijos y dice ay recuerdo cuando era mal visto hablar de de sexo heterosexual, homosexual, bueno de sexo en general delante de los niños, cómo han cambiado las cosas y ellos nosotros somos unos padres muy abiertos, ellos tienen que saber lo que pasa en la vida real, ¿no? Entonces hay cosas muy lindas, se las recomiendo un montón, está en Amazon Prime Video y pues cuando haya comedias románticas en el cine hay que ir a verlas al cine para que nos traigan más, oigan, sí hace falta más de este tipo de género, de este tipo de películas para disfrutar en pantalla. Yo les voy a hablar de una que desafortunadamente en México no llegó a salas de cine, la van a encontrar en Netflix y a mí me da frustración porque esta habla acerca de, bueno, la película se llama It's What's Inside, lo que está dentro, se presentó en sondas, estuvo en distintos festivales en Estados Unidos, en Canadá, en Toronto y tuvo una gran recepción, Netflix dijo esta es de las mías y gracias a eso es que la tiene en su servicio de streaming. ¿De qué se trata? Cris, ¿a ti te gustan los juegos de mesa? Sí, con uno de mis hermanos jugamos mucho. Imagínate que tienes por ejemplo una reunión de familia ahora que vienen las fiestas de fin de año y sacas, no sé, desde el uno juegos de adivina quién, etcétera, pero todo se da porque un grupo de amigos, hay una pareja que se va a casar este fin de semana, los amigos de la universidad dicen, pues juntémonos en la noche, hacemos la megafiesta antes de la boda, nos reencontramos todos los que éramos parte del grupo de amigos de la universidad y pues entra el call y echamos unos juegos. Entonces llega el ñoño, el rarito que tal vez muchos medio menospreciaban cuando estaban estudiando y saca una maleta y les dice, pues, ¿qué creen chavos? Traigo un juego que no sé si les interese, esto lo estamos desarrollando en la empresa en la que trabajo y es un juego que hacemos nosotros. Ok, le dicen los demás, ya con el fuego de los alcoholes, lo que sea, si es de girar la botella y bésate con quien quieras, no hay ningún problema, no, 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 esto es más interesante. Se van a conectar unos pequeños cablecitos en la cabeza por la parte de afuera en la sien y gracias a esto puedo hacer que cambiemos nuestras identidades. Entonces imagínate que ahora vas a tener la mente de Cristina en el cuerpo de Daniel y la mente de Daniel en el cuerpo de Cristina. No, el sueño de muchas personas. Podría ser. Lo interesante, ok, eso suena particular, se puede revertir, vamos a creer que está pasando porque nos metimos unos hongos o qué onda, no, sí se dan estos cambios. La cuestión y el juego aquí es lo que viene, vamos a cambiar entre las ocho personas que estamos aquí, vamos a cambiarnos aleatoriamente, nadie sabe quién es quién y los demás van a adivinar quién está en el cuerpo de quién por los manerismos, por la manera en la que se expresa. Por ejemplo, si dice precisamente o exactamente o abusa de los adverbios, soy yo, así de simple, van a ver, si alguien les empieza a recomendar películas argentinas o dramas coreanos, no sé, ya saben cómo va a estar. Entonces, sobre este es el juego, hacen una ronda, de repente ven algunos detalles como que estuvo divertido, qué onda, vamos a hacerlo de nuevo y empiezan a jugar con esto para tener los distintos cambios de cuerpo. Entonces, en lo que están viendo en la última ronda antes de que vayan a regresar a sus cuerpos porque dentro de poco es el amanecer y tenemos una boda, se empiezan a dar algunos detalles, como imagínate que una pareja, que son pareja formal, pero resulta que el chavo siempre quiso con otra chava porque físicamente era más atractiva, de hecho es un influencer súper popular, pero pues nunca tuvo oportunidad, pero su pareja ahora está en el cuerpo de esa chava y dice, pues de aquí soy, ahora sí voy a poder disfrutar el aspecto físico de ella y no me puede recriminar porque estoy con mi pareja, ¿no? o sea, podemos darnos cariño y empiezan a surgir traumas de que, oye, siempre quisiste con ella y te casaste conmigo porque es premio de consolación, ¿verdad? Empiezan los traumas, empiezan... Peligroso, muy peligroso. Imagínate, ¿qué pasaría si tú estás en el cuerpo y puedes experimentar la vida de alguien más que tiene más dinero? Dices, pues ni de chiste quiero regresar a mi cuerpo o alguien que tiene un megafísico, pues no, estas lonjitas mejor que se las quede otra persona. Quiero tragar un montón sin consecuencias. Exactamente, ándale esta noche, y que le dé un infarto al día siguiente a la otra persona. Todo esto empieza a salir y de repente ocurre un evento que es irreversible y dices, ¿y ahora qué vamos a hacer? No les adelanto más, es un thriller psicológico, tiene elementos de ciencia ficción por la maletita, es comedia negra, muy recomendable y sobre todo algo por lo que a mí me hubiera encantado verla en sala de cine, tiene un juego y una estética súper fascinante con la iluminación. Si vieron nuestro episodio, ¿te acuerdas cuando grabamos el de ciencia ficción? Con luces y todo eso, juegan muchísimo con las estéticas, la iluminación, la perspectiva, ediciones súper dinámicas y era de que tienes que ponerle atención, no solo para saber quién está en el cuerpo de quién y para saber si alguien quiere hacer algo malévolo, pero aparte visualmente es muy atractiva y yo es de, carajo, si esa me la pudieran proyectar, si conociéramos a alguien de algún complejo de cine que tal vez nos ayudara a proyectarla, podría ser muy interesante. It's What's Inside, lo que está dentro la encuentran en Netflix y en serio, es un thriller muy, muy interesante. Uno de los estrenos que vamos a tener para este fin de semana y es una película súper independiente, me acordé porque ahorita que hablabas de Bros, y dije, ah, pues quiénes también son tan juntos, tan camaradas, que de repente tienen una relación tan compenetrada, pues tenemos Venom, el último baile, Venom, The Last Dance, The Last Dance, como se conoce en Estados Unidos, ¿México cómo le pusieron? Ahorita, si tuviéramos el púster por aquí. Está allá afuera, ahora ya lo vemos. Está el cartel por allá afuera, pero la tercera entrega de Hasta que la Muerte lo separe, Venom, nos habla el tercer capítulo de esta serie de, voy a decir de churros, las primeras y las segundas, yo las disfruté muchísimo, sé que no son lepítome de los mejores guiones, pero saben mucho a lo que van. Y la tercera es dirigida precisamente por la directora Skelly Marcel, ella escribió los guiones de las primeras dos películas y dices, ah, va a ser churrona. Dicen que los que han tenido la oportunidad de ver los preestrenos dicen que está bastante bien, pero ella también ha escrito cosas como Fifty Shades of Grey, Cruella, entonces ha escrito de muchas cosas películas que también tienen taquilleras, taquilleras, taquilleras exactamente, y va a ser la primera vez en la cual puede dirigir ella una película. ¿De qué se trata? Básicamente, los otros simbiontes o los extraterrestres como el del personaje de Venom, resulta que van a llegar a la Tierra y ahí hasta conocemos al jefe o el dios de los simbiontes como se le conocían en los cómics y del cual estaban escapando. No era casualidad que nos llegara ese extraterrestre aquí a la Tierra, sino que había una maldad más amenazante allá y vienen a ajustar cuentas y Venom, junto con su compañero Tom Hardy, del cual tal vez podamos hablar más adelante porque creo que salió en una película de carreras, pero bueno, él interpreta el personaje de Venom y pues bueno, vamos a ver precisamente cómo concluye esta saga Venom hasta que la muerte nos separe. Es así, únicamente la van a poder encontrar en sus salas de cine, por lo cual, pues les recomendamos que vayan a su complejo más cercano. Si están por acá por Insurgentes, pues tenemos WTC Cinemas, Cinemas WTC, gracias a ellos por prestarnos, darnos chance de grabar en sus instalaciones. No, this is all the money that we have. What is this feeling? It's like all of my problems have come away. I think you broke my foot. Eddie, I need more money. Pues la última recomendación es una película muy especial para mí y al final les voy a decir por qué es especial, pero es una película que se tenía que ver visto en pantalla lo más grande posible y por eso estamos en esta sala que es un pantallón y esta película se llama Poor Things o Pobres Criaturas que me encantó. O sea, visualmente es una cosa espectacular. Crean un mundo aparte, ¿no? Entonces, por eso visualmente es los colores, lo que vemos, el mundo que se crea es muy atractivo, vamos a llamarlo así, ¿no? Visualmente es un poquito como si estuviéramos en un cuadro surrealista. Todo es muy surrealista y bueno, gracias a esta película, Emma, Stone ganó su segundo Oscar. Su Oscar, claro. Es una película, es fantasía, es ciencia ficción, pero tiene muchas reflexiones muy interesantes. Yo salí de ahí dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas. Bueno, trata de una mujer que se quita la vida en un río y su cuerpo que está todavía calientito es rescatada por un científico loco. Vamos a ponerle loco, ¿no? Es un nuevo Frankenstein, pero en realidad esa persona es el hijo de un científico loco que se ha dedicado a hacer experimentos en los cuerpos humanos para ver qué pasa, ¿no? todo buscando mejorar la ciencia al servicio de la humanidad, ¿no? Y entonces, lo que hace este hombre es que la mujer, el cuerpo de la mujer, recién muerto, pero así calientito todavía, tiene un bebé adentro. Entonces, lo que hace es cambiar el cerebro del bebé en el cuerpo de la mujer. Entonces, vemos cómo esta mujer va evolucionando como un bebé, pero muy rápidamente y cómo se va enfrentando al mundo, todo lo que encuentra, cuando es una persona que ha sido criada, entre comillas, en cuatro paredes, sin constrictos sociales, sin saber qué es bueno, qué es malo, qué es femenino, qué es masculino, qué es socialmente aceptado y qué no. Entonces, es como muy prehistórica, vamos a llamarla, Muy intuitiva y vamos viendo cómo actuaría una persona sin todas estas, estos deberes ser que nos han dictado, ¿no? Esta película se encuentra en Disney Plus, vale mucho la pena, no quiero spoilear mucho, pero se las recomiendo. Eso sí, les voy a decir que es también que están viendo ciencia ficción, que están viendo fantasía, para que luego no empiecen, es que es poco realista, pues claro que es poco realista, ¿no? Entonces, Es una película de entrada, sí, 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 no es documental, spoiler, spoiler, spoiler alert, es ficción. Y es especial para mí porque en esa película fue la primera vez que nos, bueno, fue cuando nos reencontramos mi amor y yo. Mi última recomendación para este programa de lo que van a poder ver y disfrutar al máximo, y sí, estamos en la sala 2 de Cinemas WTC, precisamente es la pantalla más grande, de esta solo le exige la IMAX, en otros complejos van a poder encontrar, pero en este complejo en particular es la pantalla más grande, aquí he visto prácticamente todas las recomendaciones de Fall Guide de la que hablamos previamente y también Furiosa, la van a encontrar en Max, en este servicio de streaming y si ya la vieron, saben por qué esta se debe de ver forzosamente en cine, o sea, son de esas cosas y sí traigo mi playera de Nolan, precisamente por lo mismo porque él hace películas para que se vean en la gran pantalla, en IMAX y si es de los puristas del tamaño de la imagen, pero tú ves eso y ves una película que es kinética, esta es una precuela a Mad Max Fury Road, es una película con Tom Hardy de quien hablamos curiosamente en un segmento previo a esto y que también se tenía que haber visto la anterior en pantalla grande, exactamente, porque son películas muy kinéticas, entonces aquí vamos a conocer el personaje que en su momento fue interpretado por Charlize Theron, aquí la versión más juvenil es interpretada por Anja Taylor-Joy en la versión juvenil y hay otra actriz que desafortunadamente no me acuerdo el nombre que es a quien interpreta a la niña que también es fenomenal y precisamente para posicionar y conocer la historia de cómo ella llegó al punto en el cual la conocimos en Mad Max Fury Road, vemos cómo fue secuestrada, cómo fue robada, cómo estuvo bajo el cuidado en cierto sentido de un líder de culto, podríamos catalogarlo, interpretado por el torco nariz chueca, por Grims Hemsworth, irreconocible, lo digo porque Marianita no sabía quién era él hasta que le dije si es, entonces trae un megaprop efectivamente quien es el líder de un grupo de sobrevivientes y precisamente pues están viendo cómo pueden apropiarse de distintas partes de poblados pequeños que tienen recursos y en una de esas invasiones es cuando secuestran a esta niña y cómo va madurando, cómo va creciendo, desde luego el juego musical es impresionante, ese es para verse en la pantalla más grande posible, si son de los que la quieren ver en su celular, si se lo van a tener que poner casi casi así este para poder disfrutarlo, no, búsquense una gran pantalla, si hubiera un restreno definitivamente vayan a buscarlo porque furiosa efectivamente con toda la secuencia de sección, esta gran aventura que estamos viviendo, la música, todo el dinamismo nuevamente es muy kinética, es una película que te mueve literalmente del asiento y tiene grandes actuaciones, dirigida por George Miller que ojalá y no dure muchos años más porque a pesar de que es viejito es de los que he innovado muchísimo en el juego del cine y pues Mad Max es su legado, Mad Max de la saga de Mad Max furiosa la encuentran en la plataforma de Max, sería mi recomendación de streaming. Finalmente, y esta ha dado, es una película que ha dado mucho de qué hablar y queremos hablarles de Megalópolis, Francis Ford Coppola. Le traigo ganas, por ahí leí en Twitter, digo, ex, que prefieren mil veces ver Megalópolis doscientas veces a otras que están muy famosas en cartelera y que fueron realmente malas, ¿no? Exactamente, hay muchas expectativas, recordemos que Francis Ford Coppola, si lo podemos catalogar como uno de los grandes baluartes en la historia del cine, sigue vivo, juntó su dinerito, vendió parte de sus viñedos y con eso se pagó su película. El que nos trajo El Padrino, toda la saga del Padrino, nos trajo Apocalipsis ahora, nos trajo varias películas y si quiere gastarse su dinero para que veamos su capricho en una sala de cine, ¿por qué no? Exactamente. ¿No? La van a encontrar en cartelera aquí con nuestros amigos de cinemas WTC, WTC Cinemas, desde luego, y nuevamente esta sí, si de repente ven que se los quieren pasar a una sala tal vez un poquito más escondida, pues junten a sus cuates y les garantizo que la pueden programar en la sala más grande como la que nos encontramos ahorita, y esa es nuestra recomendación, Megalópolis del tío Francis Ford Coppola, donde vemos como un arquitecto visionario quiere precisamente construir un mundo para todos los demás. ¿Tiene algo que ver con Francis Ford Coppola? Desde luego, tiene tremendas actuaciones, Shia LaBeouf está ahí también, tenemos a... Adam... Adam Driver, que es nuestro actor principal, Giancarlos Esposito, y también tenemos a esta chica, la de Parks and Recreation, se me fue el nombre. La del pelo chinito. No, que la traigo... Mira, afortunadamente lo tengo aquí los datos. Ah, claro, no, es esta... Aubrey Plaza. Ah, no. Aubrey Plaza y Shia LaBeouf al parecer son los mejores personajes de esta película, Megalópolis. Yo estaba pidiendo que por favor la trajeran a México. Va a llegar a México, vamos a verla y desde luego es para verse en la gran pantalla. Ok. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y espero que disfruten ustedes tanto como lo hemos dicho ahora, ver películas en el cine. Ya sabemos que nosotros recomendamos en streaming, pero son dos mundos paralelos y no tienen por qué competir y nosotros las vemos en el cine y luego en streaming. ¿Por qué no? Porque el cine se vive donde tú estás. El cine como debe de verse en pantalla grande. No dejes que el now destruir el forever. No dejes que el no no dejes que el no en el cine en el cine. No dejes que el no No dejes que el no ¿Dónde están nuestros lugares, Cris? Está bien cómodo, oye. Fíjate que hace mucho que no venía a este cine y qué a gusto está. Me encanta que tengan estas acolchonadas. Sí, y sobre todo también sabes qué puede pasar si de repente tienes la suerte en vez de tener butacas reclinables puedes acomodar y te quedas así. Oye, sí, sí está cómodo.